Buenas noches chicas, bienvenidas a River Telegram, donde las habas permitirán que todos tus álbumes, tus sueños y manualidades sean realidad, a lo grande y espectacular. Mirad, este es el álbum de J.I.E, es que no tengo plano, mirad, de todos los que hay, pues el que han traído aquí fue este de la galleta redonda, lo veis, y el del corazón, pero este es el de la galleta redonda, lo veis, y es cartón, cartón gordo, pero cartón. Pues nada, vamos a seguir. Bueno chicas, pues una vez que tengo cortada la calabaza o la silueta de la calabaza, la he vaciado esta página de cartón, ahora me voy a poner, que ya me he puesto, a pintarle los filos. Incluso por dentro también lo he dado. ¿Con qué le estoy pintando los filitos? Pues mirad, le estoy dando con esto, que ya os lo enseñé en un haul de Mass Scrap, veis, que esto es para darlo, yo creo que con paleta, pero es bronce, otoño es bronce. Pero yo se lo estoy dando, entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues echándomelo en el dedo y echándoselo, veis, por todas partes, pero con el dedo, pero con el dedo, veis, ahí se ve bien. Y esta igual, ya tengo dos dadas, como son dos, tres, son seis, pues entonces esta que todavía no le he dado, voy a proceder a ello. Esto tiene esta boquita, que es como si fuera un brillo del labio, veis, tiene hasta la formita, entonces yo lo que hago es, cojo un poquito, veis, se va con agua, no mancha mucho. Y le voy dando por todo el contorno, veis, que entre un poquito para dentro, pues no me importa que entre para dentro, porque después va encima el papel. Veis, como va quedando, y luego va encima el papel. Entonces, voy a darle a todo, que no tiene nada, voy a recortar los papeles que van encima, ah, que para hacer, eso es lo que yo iba a decir, que para hacer este álbum de otoño, Bueno, voy a utilizar esta colección de Creative Path Store, que me mandaron, es de 30x30, muy zen. Mirad, y viene con los, con los dye. Me gustan los colores, para un álbum así de otoño, 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 otoño. Bueno, pues, ya tengo pegada una parte de cada hoja de las páginas. Pego primero una parte, bueno y cortada, claro. Pego primero una parte porque, mirad, a esta ya le he pasado las tijeritas por los filitos. Le paso las tijeritas estas que son cubitas, veis, que hacen ahí una curva. Pues le paso esto porque me viene muy bien para hacer, para hacer las curvitas de la hoja. Y ahora, pues, lo que voy a hacer es lijarlo y cojo, antes de pegarle el de la otra cara, ¿vale? Cojo la lija y empiezo a darle para abajo, incidiendo sobre todo aquí, para meterme bien, para que haga la onda. Mirad, ¿veis? Para que quede bien la ondita. Así quedaría esta parte. Ahora hay que hacerle los dos agujeritos que yo, para saber, antes de pegarle la parte de atrás, ¿vale? Y entonces, pues, me vengo aquí con el punzón y lo señalo. No hace falta tampoco más. Ahí y ahí. Ya está señalado dónde irían los agujeritos. Y ya tendríamos esta, que sería así. Esto iría, a ver dónde está la otra que yo vea. Es que no veo aquí. Esto iría así. O sea, sería la portada y esta. La primera hoja. Esta, ¿veis? Que también está pegada, ya llevo un rato. Y entonces lo que voy a hacer es, mirad, ¿veis todo lo frío que queda? Pues si eso se lo puedo quitar. Con estas tijerillas, lo máximo posible, me arrimo a la madera. Iba a decir, no a madera, es cartón. Pero cartón muy gordo, ¿eh? Pegándome lo más posible al cartón. Primero una cara y después, cuando tengamos la segunda, pegada la otra. Siempre que lija un poquito. Tiro ahí el cenicerillo. Y mirad cómo ha quedado. Por supuesto, esto está feo. Entonces ahora, conjo la lima y empiezo a darle otra vez. Bueno, pues así lo iríamos lijando. Bueno, chicas, de las que ya he cortado, como ya he pegado todas las hojas, estoy esperando que sequen. ¿Veis? Pues las que ya estaban secas, que eran dos de esta mañana, pues le he puesto la parte de atrás, que aún hay que limarla. Esta llevaría un desplegable aquí. Así, ¿veis? Te llevo un desplegable. Que se mete por aquí. ¿Vale? Por este braz de... No ves el mundo girar. Ha sido porque ellas han puesto la tropada y la funciona. Las chicas tienen algo especial. Las chicas escraferas. Este braz, que es una hojita de... Una hojita de otoño en color rojita. Veis, que estoy esperando que seque para pegarla. Y esta, que le he pegado esta hoja por aquí detrás. Y ahora voy a hacerle con esta otra un sobre para que lleve aquí un tarjetón. ¿Vale? Estas son las dos que ya están pegadas esperando para limarle la parte de atrás. El resto, pues nada, estoy esperando que sequen las partes que están pegadas. Pero en esta, que ya la tengo cortada, que esta sería la parte de atrás de esta. A ver, que yo la ponga. Si yo tengo esto así, esto va aquí. Y esto va así. ¿Veis? Que sería esto. Sería así. Entonces, lo que voy a hacerle aquí es una cascada. Pues le estoy haciendo una rajita, porque le voy a meter aquí... ¿Veis? Que lleva ahí una rajita. Aquí va una tirita que va a cerrar aquí abajo. Y ahí le voy a poner una cascada. Pero no una cascada que tú tires, se levante. No, no. Una cascada sencillita. ¿Vale? La de toda la vida. Tú levantas la foto y puedes poner foto por delante o por detrás. Entonces, esta sería la primera rajita, que es la de la tirita. Y ahora, me viene muy bien este papel, porque mirad. Llevo una distancia de un centímetro. ¿Veis? En estas líneas. Y ahí es donde voy a hacer la rajita para meter la etiqueta. Y además, fíjate que viene hasta la parte, las verticales y las horizontales. Así que, aquí me veis con culpe en la mano y sin ver. ¡Ay! Tengo tan burro ahí. Aquí, de aquí. Ahí. Voy a ver si se ha dicho. Sí. Tenemos la segunda rajita. Pues aquí iría la primera. ¿Veis? Que va hasta aquí. Aunque no se vea. ¡Uy, ya! Me viene bien que tiene una rajita un poco grande, la verdad. Pero bueno. Ahí. Ahí. Si le puedo. Ahí. Ahí. ¿Veis? Esta rajita. Que, hombre, no van a hacer grandes fotos, pero una foto chiquitita sí que entra. A este nivel le voy a poner otra. Y voy a coger trocute porque este que me parece a mí que está como muy guay. Voy a coger este. Y con este lado. Y ya. ¿Veis? Pues yo le he hecho seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, cinco. Le toca hacer otro, ¿no? Mira. A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Le toca hacerle otro. Seis. Un, dos, tres, cuatro, seis, seis. Pues ya está. Listo. Y ahora, pues tengo que cortar seis tarjetitas de cinco con seis centímetros. Y de largo, cinco con seis centímetros. Y de alto, quería decir, de alto, pues la voy a hacer, pues voy a hacerle seis tarjetitas. Seis tarjetitas. Así que si de alto tienen que tener, si de quiero dar seis, tienen que tener siete. Vale. Pues las voy a dar de siete. Y voy a coger los papeles, por ejemplo. Con todas las que forman la hoja, como son seis hojas, pues con todas las primeras partes voy a cortarlo. Ahí. Y hemos dicho cinco con seis. Cinco con seis. Está ahí. Cinco con seis. Puedo poner siete de alta. Para hacerle después un doble a un centímetro. Y esto lo pegaría. ¡Gracias! y yo creo que está bien y aquí para poner una fotito y por detrás es blanco es porque los papeles de no son a doble cara entonces el liso por detrás blanco se le pone una foto y una pegatina o un comentario de la foto pues sí pues lo voy a cortar así a 5 con 6 por 7 otros este no porque es el fondo del papel este sí vamos a hacerlo ok 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 ah 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 y 6 y y y y y y y y No, no hay que ver con 4, si se vayan, entiendo que son 6, en el otro paso, en el otro paso, 7, en el otro paso, en el otro paso, en el paso, en el paso en cuanto llegas, vale, 4, 5, yo voy a tirar la última, y yo voy a tirar la última parte de la sección, en el paso de la primera, en el paso de la primera, en la segunda paso, 5 por 6, 6, 9, 7, ya lo tendrías, pero le voy a tirar el último, vale, entonces, ahora, hay que ir mirando, por ejemplo, pues, Es cual vendría uno, otro, otro, entonces, yo por ejemplo, si tengo este ahí, este es lo que quiero hacer aquí, hay que hacer el doblez, aquí, a un centímetro, a lo mejor he cogido, a ver, sí, eso me da un cachito, ahora sí, es un algo muy chiquitito, pero no era que eso, a lo mejor que quedan monos. Bueno, pues ahora, por ejemplo, en el segundo, podríamos ponerle este, que lleva rojo y blanco, así, el tercero podemos ponerlo rojo, aquí, así, me toca la bajita, la pequeña, esta rosa, venga, entonces, uno, dos, tres, vale, tres, ahora este marrón, cuatro, este marrón y gris y negro, ahí, aquí, bueno, si quiere entrar, y este, que sería el último, iría aquí, y por último, el más rojito, que sería este, este, veis que va, ahí, y esto iría así, así, veis, esto iría así. Y bueno, las puntas estas que llegan hasta el final no se van a ver porque las puntas van redondeadas, así que llega hasta la misma base, veis, así. Aquí le voy a meter una tira y aquí le pongo un imán aquí debajo que la tira pegue por aquí, la tira, si esto mide 5,6, pues la tira va a medir, sí, tres, pero como tiene que ser un poquito, tres, bueno, pues tres, de tres. Y la tira que va a ir de aquí para abajo, de largo, trece y medio, serían trece y medio de alto, trece y medio, y de aquí a aquí hemos dicho que tres. Y esto, pues nada, lo voy a, lo voy a pegar. Voy a echarle pegamento y ya lo dejo pegado con peso encima para que seque. Bueno, chicas, pues como este bolsillo he visto que así me quedaba demasiado cerrado, pues entonces le he cortado aquí, lo voy a doblar para abajo y toda esta tira, le voy a poner hojita, ¿vale?, de tres tonalidades, en verde, en rosa y en dorado que la tengo aquí. Entonces voy a pegarle aquí un puntito porque si no me la puedo liar porque están muy tiesitas y se me despega. Entonces tengo la pistola de silicona y entonces le voy a echar aquí nada para que se me quede pegada y pueda liarla bien. Baila, el ritmo de la noche, baila, el ritmo de la noche. Uy, se pegó la hoja en vez de, esto suele pasar. Ah, sí, es solamente darle un puntito para ahora poder reliarla bien y ahora le voy a dar otro puntito a la dorada. Tienen derecho y revés, es lo que estoy mirando, sí. Entonces esto, aunque algunas van a quedar del revés, sí o sí, pues le voy a pegar aquí para sujetarla. A ver, ven para acá. Tengo el aire puesto, el ventilado puesto porque hace un calor, pero horrible, horrible, horrible. Es un charco, vamos. Soy un charco ahora mismo porque es que es horroroso. ¿Veis? Y más o menos, pues ahora, como ya se me quedaría así, voy a ver si le puedo dar y si más o menos, yo creo que sería por aquí. Y si me sobra una, no. ¿Veis? Así. Y ahora las voy a trenzar. Procurando que, bueno, que siempre me quede por el derecho, pero si no, pues no pasa nada. Unas quedarán al derecho y otras quedarán al revés, me las calcé. Así. Así. Para que tenga el dorado del otoño, el verde, verde ya oscurito. Que las tengo más claritas, pero he cogido esta. Voy a... Entonces esto lo que voy a hacer es ponerla así, de tal manera que queden así. Y entonces le voy a dar un puntito de silicón aquí. Y aquí pegaría lo primero. Y voy a llevarla de punta a punta. ¿Veis? Esa sería la primera. Y sigo pegando. Y sigo pegando. Siempre en lo blanco, si me lo permite. Ahí pegaría otro. Se puede coser también, ¿eh? Como ya estaba pegada, y esto no es muy duro para coser, pero se puede montar la hoja aparte y después, pues ya una vez cosita, pegarla a la madera gorda. Yo como ya la tenía pegada, ahí ha sido cuando he dicho, no me gusta porque queda muy cerrado. Entonces digo, bueno, pues lo que voy a hacer es ponerlo una vez puesto. Lo he cortado y ahora pues nada, me la estoy viendo y me la estoy deseando. Voy a echarle otro puntico ahí de silicón. Entre flores, fandanguillos y alegría, nació Riven de las sedes del escra, donde todas tenemos nuestras cosas, y ya dispuestas empezamos a cortar. El álbum va a quedar fenomenal. La maestra pura cepa y singular. Que se ve el blanco un poquito, bueno, no pasa nada, porque podemos coger hoja suelta y metiéndoselo por donde se vea el blanquito, el blanquito de la hoja. Es que ya sabéis que esta hoja no es a doble cara, es solamente a una cara. Lo estamos haciendo con los papeles de 30x30 que me dieron para la colaboración y yo los tenía guardados porque entonces, cuando los recibí, pues ya había pasado la fecha y dije, pues los guardo y ya habrá tiempo. Y ahora, pues como viene el otoño, pues dije, vamos a utilizarlo. Ah, Creative Path Store, Creative Path Store, Creative Path Store. Era la tienda, ¿eh? No lo he dicho. Me lío, me lío, me lío. Y al final, no digo nada y lo digo todo. Venga, pues así vamos entrelazando. Vamos a coger la doradita que no se quede por ahí. Vale, la ponemos así, aquí. Vamos a echarle otra puntita de silicona caliente. Apretadme, no me falta mucho. Claro que me quemo. Me estaréis pensando, ¿no se quema? Pues sí, claro que me quemo. Pero ¿sabes qué? Que ya hasta estoy acostumbrada. Ellas quieren llevar el timón y hacer el álbum todo de un tirón. Y si ves el mundo cambiar, ha sido porque ellas han puesto las tijeras a cortar. Las chicas tienen algo especial. Vamos, que ya no me, al principio, cuando está muy, muy, muy caliente, como hoy, que se ha quedado enchufada toda la noche, ¿eh? Cuando está muy, muy caliente, pues claro que me quemo. Y veo las estrellas y los planetas. Pero bueno, ya tampoco, la verdad es que tampoco es para tanto que se me ha quedado aquí pegado. Tampoco es que le vaya a poner un tarjetón que digamos... ¿Qué tarjetón? Le voy a poner aquí, le voy a dar otro puntito. Y ahora, mirad, yo con estas que me sobran, yo no merece la pena cortarlas. Así que lo que voy a hacer es darle aquí una puntita de silicona. Pego esto. A ver si tengo aquí, creo que tengo aquí una verde. También vamos a pegarlo ahí para arriba. Aquí, no tengo ibas. ¿Ves? Y la pego ahí. Y con esta dorada, rosa que me sobra. Bueno, me voy a pegar ahí. Y así me ha quedado. Que vosotros decís, hoy otoño, coño, es que se ve por aquí mucho lo blanco. Pues bueno, si queréis, una de dos. O separáis la hoja y vais pegando. Si no tenéis más o no queréis ponerle más, ¿veis? Vamos separando hoja. Aquí, por ejemplo, se me ha quedado una calviche. ¿Veis? Ahí. ¿Qué puedo subirla para arriba? Ahí, un poquito. Mira, mira, mira. Ahí, ahí. Fijaros cómo utilizo el punzón. Escrapero sin escrapear. Es que tengo una habilidad. Ahora todo el mundo la hace falta. Runtón. Allí todas a disfrutar. A crear y a hacer. Y además que es súper cómodo. Y además es que se quita el pegamento como en la pistola de silicona. Uy, en la pistola. Como en la, mira, ¿ves? Como en la brocha de silicona. Vamos. José y canta. Así. ¿Veis? Y quedaría tal cual. Pasa. Pues quedaría así. Yo creo que queda muy mona. Pero vamos, que si le queréis, ya os digo, pone más. Tan fácil, pues no sé. Que os guste ahí una brada, pues tan fácil como cortar. A ver, mira. Una hojilla dorada por el sol. El racismo. Que cortar el piñador. Se convierte en... Ahora... Uy, ya me ha dado por cantar ya. Esa es la base de la canción del día. Y ella saca la crocada. Y ella saca la tabla de corte. ¿Veis? La pongo ahí. Y tan fácil como meter. Y ahí quedaría. Está pegada. No sé ver lo blanco. ¿Veis? Así. Pero vamos, yo ya la voy a dejar así. Porque me gusta como ha quedado. ¿Veis? Y así de mona quedaría la página. Tiene los agujeritos hechos. Pero... ¿Veis? Con el punzón. Ya no cojo ni la crocada. Mirad, con el punzón. Y ahora con el boliví. A ver, hago así. Y lo meto por aquí. Y hago así. Y ya tenemos los agujeritos hechos. ¿Veis? Para meterlos. Es para anillarlas. Vienen con su anilla. A ver, yo le iba a poner... Le puedo poner anillas de colores. Pero... Pero creo que tan grande no voy a tener. Están todas las páginas ya pegadas. ¿Vale? Mirad. Me va a servir. Un poco de tarjeta. Mirad. ¿Veis? Tiene aquí un bolsillo. Para poder meter. Por aquí así no tiene nada. Aquí tiene este gran bolsillo. ¿Veis? Que es para meter. Tag o lo que queráis. Este es entero. Bueno, hasta las anillas. ¿Veis? Hasta el agujerito de la anilla. A ver si lo pongo así. Todo el bolsillo. Mirad, el agujerito de la anilla. Voy a coger el punzón. Está aquí. ¿Vale? Mirad. Pues hasta el agujerito de la anilla. ¿Veis? Todo es... Esto. Bolsillo. Este sería otro. Este sería otro. Que no tiene nada. Este lo hizo. Este que lo que tiene... ¿Veis? Que hacemos así. Tiene para una. Para dos. Para tres. Para cuatro. Para cinco. Y para seis. Ahí está. ¿Veis? Y cierra con un imán. ¿Vale? Ahora le pondré algo aquí. Bueno, un daica o algo así. Y por detrás le he enseñado, ¿no? Que va... Lleva nada, va. El último... Bueno, el último. El que voy a enseñar el último es este. Todavía no tengo orden ni concierto. Que este ya sabéis. Que va... Bueno, es este. Que va así. Y después para meterlo ahí. ¿Vale? Todas las neros queremos café. Y por detrás ya lo he enseñado. Y luego yo os voy a enseñar cómo va quedando la portada. Y no creo que le haga mucho más que ponerle otoño, otoño, otoño. Mirad que me encanta. Mirad cómo ha quedado la portada. Con la pasta... Os lo estoy enseñando al revés. Con la pasta de secado al aire. Mirad. Ahora sí que sí. ¿Veis? Creo que ha quedado muy bonito. Aquí van las anillas. Y aquí le puedo poner con un abecedario que compré a ellos también precisamente. Eso lo compré yo. A Creative Batector le voy a poner otoño. Le voy a poner otoño, 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 otoño. ¿Vale? Así. Y por aquí detrás va esta pegada. Es oscurita. ¿Por qué no la he pegado ya? Pues mira, un sencillo. Porque todavía me parece que la masa está un poquito fresca. Ha dormido toda la noche con el aire acondicionado y con el ventilador puesto para que se seque. Y además el aire acondicionado le he quitado la humedad. Y estaba bastante seco. De hecho, por delante estaba seco del todo. Es solamente aquí, la parte de atrás. Lo puse sobre dos pivotes y lo puse así ya seca porque la parte de adelante se secó allí. Entonces, por aquí. ¿Vale? Y ya os digo que por aquí detrás solamente falta pegarle el papel. Bueno, y cortarle la rebadita que quedaría así. Entonces, voy a pegarla. Es que no sé si pegarla o esperar un poquillo más. Aquí esto se pide un poco más. No sé qué hacer. Bueno, pues nada. Voy a ir. Mira cómo está. ¿Veis que todavía está un poquito tierna? No sé. No la quiero cubrir. Por eso. Porque digo que si lo pongo el mismo, tarda todavía más en secarse. Aunque por la parte de adelante ya no me preocupa porque ya sí que está seca del todo. O miente. ¿Vale? O miente. O quiere decir que está seca la parte de fuera. Pero la parte de dentro todavía no está seca. Porque, bueno. Nada. Pues voy a esperar un poquito más. Y a lo mejor le voy a dar un poquito más de tiempo. Y después de comer, pues lo pegaré. Ahora. Mientras se seca esto que le voy a quitar. Una cosa esa. Esto lo voy a poner entre dos cacharros. Mirá que el otro día fui, como lo dije, ¿no? Al taller y encontré esto. Lo hay más pequeño y más grande. Más plano y esto. Y me compré dos carritos de esto. Porque llevan imán dentro y se pueden pegar. Y para la lentejuela, las cuentas, cuidadito. Porque esto está hecho para, no sé, supongo que para especia o algo. Y si lo cerráis. Mirá. Esto sería para que saliese por ahí sin abrir. Y este boquete. Como la pimienta o algo también. O sea, que por ahí se salen las mejillas de si vaya a meter pulpulina. Hay que cerrarlo tal que así. ¿Vale? O credo. Entonces yo voy a poner esto aquí en mi mesa. Para que se siga secando. Por lo menos por atrás. Voy a pegarlo. O sea, voy a pegarlo. Un momentito. Necesita el espacio de la calabaza. Ahí está pegándose. Y mientras, pues vamos a ir con la decoración de la hoja de lado. Para eso, yo tengo también de que va todo, todo. Me voy a metir aquí juntas para mandar un barrio. Pues para saber que se iban juntas. Mirá. Tengo aquí. Tengo aquí los dais. No he gastado todos los papeles. Mucho menos, eh. Yo creo que aquí me salen con este mucho más álbumes. Pero vamos. No quiero que lo voy a hacer. Porque soldar papeles me sobran. Mira, tengo un montón de dais. Que llevan un foil dorado. Mirá, lo veis, el foil dorado. ¿Ves? ¿Qué se ve ahí? Y bueno, desde Sentimiento. Están aquí. El antifaz de dormir. La mantita para hacer el yoga. Más sentimientos. Flores. Fruta. El aguacate. ¿Veis que tiene ahí también foil? Más bocadillo. Especial bocadillo. Aunque esto realmente va así. Pero bueno. Todo esto son... Y después tengo, por ejemplo, el gato que me encanta haciendo yoga. Más florecita. A ver. Más flores chiquitinas. Sentimientos, sentimientos. Flores. Tampaner. Hojas. A ver. Una bicicleta. Que también me parece muy mona. Más flores. A ver. Tengo aquí a esta niña. Haciendo contorsionismo. ¿Veis? Pues por ejemplo también. El corazón. Un electro. Más sentimientos. Una cámara de foto. Un... ¿Cómo se llama esto? Lo que compramos. Bueno, parecido. La rejita esta para colgar nota. Que hay dos. Entonces que vienen dos de cada día. Yo que ya no me acordaba. Dentro de las vacaciones. Una cosa y otra. A ver. Una florecita chiquitita. Hojas. Mira. Esta me encanta. Me gusta. Es súper bonita. Me gusta un montón. La florecita. Juntándome a bocadillo. Más flores. Otro bocadillo. Los bocadillos es que los tengo que traducir porque ya sabéis yo no sé inglés. Y no sé. La bicicleta está llena de sorpresas para ti. Creo que. Más banner. Banner. Otra bici. Mira esta que me encanta. Una costilla de Adán. El despertador. Que ya mismo vivimos al ritmo de su música. Otra chica también haciendo yoga en otra costura distinta. ¿Veis? O también se podrá poner así. Bueno. Pues esta. Flores. Estoy mirando para ver más sentimientos. Grande. A ver. Presa. Otra maceta. La misma maceta de antes. Delib. La mascarita. Mira. Los zumitos. Que ahora en invierno. Están muy muy guay. Al calor frío. Y me gusta también el cacao caliente. Mira. Otro abacate que está lleno. Mira la chica. Suscríbete. En calma total. Dale. Manita. La chica se me está perla. Esta es una chica. Esta es otra. Fruta con fruta. Más sentimiento. Vegán. A ver. Mira. Otra chica. Esta es la que me enseñó antes. No. No. Esta hay otra. Otra flor. La costura. Esta es la flor con grande. Que esta seguro que ponga alguna. Otra. Bilib. Aquí. Mantana. Hojas. Hojas. Flores. Y bueno. Pues de aquí. Voy a ir. Una pesa. Voy a ir eligiendo. Voy a ir eligiendo pues las que yo voy a poner evidentemente no es no son bosques no son calabazas. Castaña. No son así pero no dejan de ser bueno la vuelta a la rutina y al invierno. Pero hay un periodo de transición que es el otoño, otoño, otoño y yo voy a hacerlo con esta pezón que me gustan muy bien. Pues cuando las tenga elegidas vuelvo porque hay muchísimo, muchísimo donde elegir. Habéis visto que hay de todo, de todo. ¿Vale? Como la viña del señor. Pues voy a ello y vuelvo. Voy a coger porque ahora el proceso es coger, comparar, mirar, me gusta más esta, no quito esta, pongo aquella, no que esta no me gusta, me pongo. Y cuando ya lo tenga decidido, como esto es coger y pegar, si tengo que hacer algo raro os enseño. Bueno, pues ya está terminado el álbum y paso a enseñaros cómo ha quedado. Mirad, esta es mi calabaza. Aquí le he puesto otoño, otoño, otoño en castellano. Estas son las argollas que como no tenía marrón, le he puesto las mismas plateadas. Le he llenado, como no, todo esto de lacitos, madroños y, por supuesto, charm. ¿Vale? Mirad, qué chulo. Esta sería la portada, como bien digo. ¿Veis? Creo que se ve bien. Y la contraportada sería esta. ¿Veis? Que también tiene calabaza, pero son adhesivas. ¿Veis? Y ahora, pues nada, vamos a abrirlo por dentro. A ver, voy a poner algo aquí. Porque es que si no, como el móvil lo tengo grabando en otro tipo, ¿eh? Así. Ten en cuenta que a la hora de abrir el álbum, todo esto que le he puesto, pues, llegará el momento en que torpe. Entonces, voy a intentar que no. Entonces, mira. Esta sería la primera página. Aquí no hay nada. Aquí está todavía blandito la parte de atrás de la calabaza. ¿Veis? Esta sería la primera página. Eso es lo que nunca me traí. Está desplegada. El mandala este para que aquí se pueda meter una foto. Aquí también se puede pegar. Pasamos la página. Mirad. Y aquí, pues... A ver si puedo abrir. Aquí le he pegado con dos argollitas. Le he cogido un banderín. ¿Vale? Y esto, pues nada. Pues se abre dándole, girando el bra de hojita de otoño. 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 De arriba. Hay un poco picado. A ver si lo puedo abrir. Mira. Ya lo he girado. Y esta sería la página que abre. Y aquí, como es blanca, pues le he puesto ahí, bueno, un adornito. Y ahí se puede poner una fotito. Un comentario de la foto que pedí aquí. ¿Veis? Esto se cierra. Así. Y con el bra. Oye. Se le pone. La hojita de toño es que encima. Y ya no se abre. Aquí. ¿Qué hay un momento que me dejó? Ojalá. Aquí le he puesto un bolsillito. ¿Vale? Y aquí le he puesto un bocadillo con un mensaje. Y aquí esto va libre. Por si se le quiere pegar una foto y poner otra. O, pues, pegarle la foto y poner aquí en la crónica. Oye. Depende del gusto de cada una. Pasamos página. Y aquí le hemos puesto dos flores. De los daicas, los mismos daicas. Mira, llevan foil dorado. Este está abierto. Y por arriba, pues, con una foto más grande. Que no es el caso. También está abierto para cogerla. A ver si me lo he puesto. 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 La siguiente página es que sería esta. Y no tiene nada. Le tenía aquí una estijita. Un aguacate. Y esto, que es igual que el resto. Me ha pegado solamente arriba. Bueno. Mira, me ha pegado. Que no se queda. ¿Ves? Ahí. Se ha de sujetar una de las fotos y otra. Esto. Que me quedó así. Esto es un bolsillo también. Y se guarda la foto. Ahí se pondría la foto. ¿Ves? En un bolsillito. Con hojas de otoñales. Aquí. Que hay una maceta. Que tiene la costilla de Adán. Igual que está desplegada. Y este. Este creo que no. Este está pegado entero. Este sí está retirado. Mira. Pero yo no le. Yo pondría la foto. Incluso pegaría esto. Porque la he cortado. La he recortado. Para que no se vea lo blanco. Y si no. Las vaya a cargar. Porque. O sea. Que se pueden romper. Porque mira lo finito de la espalda. Volvemos la página. Y. Vale. Queda un poquito de cariño. Para que. Ahora me ha abrido bien. Esto se abre. Y aquí le he puesto. Pues. Todo esto. Y esto es una cascada. Que va cerrada con. Con un. Un imán. Vale. Y aquí. Pues nada. Las cascadas no tienen nada. Porque hoy. Ahora foto muy chiquitita. Y detrás. Pues crónica. ¿Ves? Tiene hasta el último papel. Aquí. ¿Ves? Que va pegado. Así. Así. Y. La última. Que sería el gato. Haciendo yoga. Que ha quedado muy chulo. Y. También. El gato está pegado en tres dimensiones. Y aquí en la alfombra. Se puede meter cualquier foto. ¿Ves? Y ya está. Ya por último. Pues se cierra el álbum. Y quedaría. Y quedaría. Así. Es un álbum. Es un álbum para mí. Muy zen. ¿Vale? Es muy. Muy de otoño. 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 Muy otoñal. Con su calabaza. Tengo que decir. Que la calabaza ya está seca. Pero por dentro. No. Entonces. Por eso aquí. No le quiero pegar nada. Porque esto incluso todavía. Se puede. Hay que dejarlo más tiempo. Y. Tengo que decir. Que aquí tenemos una humedad ahora grandísima. Y por eso. Aunque. Ha estado con el aire puesto y todo. Pues está costando que se seque. Bueno. Pues este sería mi algún de otoño. Ojo que no deja algo en él. No. Es todo muy. El volver a empezar. El otoño. La rutina. Vuelta de vacaciones. Etcétera. 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 Y. Nada más. Pues. Espero que os haya gustado. Si es así. Me queréis dar un like. Muchísimas gracias. Y nos vemos cuando se queréis. Cuidaros. Y hasta la próxima. Chao. Hola chicas. Pues mirad. Ya le pegué el cartón a la portada. O sea. El cartón. El papel. La he hecho. El huevo. Lo he vaciado por dentro. Con él. El cúte de precisión. Veis. Ahí está el rabito. Y ahora. Le estoy haciendo con pasta flexible. El. El. El este de la calabaza. Vale. La figura de la calabaza. Se la estoy metiendo por dentro. Esto es. Una odisea. Porque hace muchísima humedad. Y muchísima calor. Entonces he puesto el ventilador. Y he puesto el aire acondicionado. Para que pueda trabajar la pasta. Yo no soy. Es la primera vez que trabajo la pasta. No soy ninguna curita. Y afortunadamente. Las calabazas son. Tienen la forma que tiene. Pero no son. Ah. ¿Cómo se dice? No son. No sé cómo decirlo. No son perfectas. Y entonces. Tienen depubosidades. Tienen. ¿Ve? Como tal. La masa. Así. Lo voy a hacer más. Esta masa así. Entonces. Le voy a pegar por ejemplo. La curita. La calabaza. También podéis ponerle. La curita de color. Esta naranja. No sé si qué. Se va a poder. La curita. Yo estoy haciendo. De la propia masa. Pero. La curita. De esta chiquitita. Como hay varios tamaños. Como se lo podría hacer. De varios tamaños. Y yo. Lo estoy haciendo. Ya lo digo. Otra reglita. Una muy alta. Otra más chica. Son las reglitas que tiene la calabaza. Ahora he pensado. Que le voy a hacer. La picatriz. Esa que tiene la calabaza. Pero yo. He parecido. Que le voy a hacer. La masa. Que un pedido. La curita. Estaba demasiado cierta. Y entonces lo que voy a hacer. No va a ser. Más cala. Lo que voy a hacer. Llevarme. Lo que voy a hacer. Llevarme. La mitad de. De la pelita. De la palita. Entonces. Prefiero. Llevarme un poquito. Vale. Y. Por lado. Entonces. Mientras. Oh. Aquí. Que lo mismo me pasa. Lo que. Vamos a ver. Así como. Como saliente. Eso es que. Pasaba un ratito. Cuando le trae el aire. Y un sese. Que se seca. Y también he puesto el aire. El aire acondicionado pero. Seco. Sin inmedia. Y. Hacer un hito. Y para llover. Y. Te voy a hacer. Lo que voy a hacer. Aquí. 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 Bueno, pues voy a esperar a ver si se seca No lo voy a tapar de momento por detrás Porque, hombre, lo suyo sería ponerlo así Quiero como embosarlo Pero no quiero Quiero embosarlo Pero no quiero No quiero perforarlo A ver, subirlo, claro ¿Ves? A ver, sí Está súper, súper tierna Que se viene, ¿eh? Y ahora me tocaría hacerle el ladito Se va pegando todo ¿Ves? Mira cómo está la El tirador, el aire Ya se va pegando Ya lo va subiendo todo Así Ahora lo pongo al revés Y ahora lo que sí que me gustaría Encontrar Puedo ponerle el rabito negro No pasa nada Pero me gustaría ponérselo en color verde Pero verde no tengo Creo que no tengo Oye, mira Yo que no Que yo aquí un rojo Pero un verde no Y esta es la que tengo negra ¿Ves? Esta es la negra Y seguro que verde tendría Pero ¿dónde? Ah, mira Sí, sí, sí Esta está aquí Esta es negra ¿Ves? Con esta más, ¿ves? Hacerle el rabito y la hojita Hojita de arriba y el rabito Creo que se puede hacer A ver La chica tiene algo especial La chica son escraperas De la más cursa La tía más legal La chica son escraperas La chica son escraperas Gracias por ver el video.